Amparito Garcés, presidenta de la Junta Provincial Electoral, informó acerca de la notificación enviada por el Tribunal Contencioso Electoral sobre la apelación de Laura Selly, candidata alcalde del Cantón Balsas. La presidenta de la Junta Provincial Electoral informó sobre la resolución enviada por el Tribunal Contencioso Electoral acerca de la apelación presentada por Laura Selly, candidata alcaldesa de Balsas. Quiero comentarles que el día de ayer nos llegó una notificación del Tribunal Contencioso Electoral respecto a la causa 050-2014-TCE, en el cual se pronuncian ya los jueces del Tribunal Contencioso Electoral respecto a una reclamación presentada por la señora Laura Selly, candidata a la alcaldía del Cantón Balsas y por el partido Avanza, listas 8. La sentencia dice lo siguiente, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, primero negar el recurso de apelación interpuesto por la señora Laura Edita Selly Armijos, candidata a la alcaldía del Cantón Balsas de la provincia de Loro. Asimismo, dijo que está pendiente la apelación realizada por el candidato de la alcaldía de Marcabelí y que se está esperando la notificación por el contencioso electoral. Pendiente otra apelación presentada por el candidato a la alcaldía del Cantón Marcabelí, el Tribunal Contencioso Electoral aún no se ha pronunciado al respecto, estamos a la espera de eso. Para nosotros se procederá a pedir en línea las certificaciones tanto al Tribunal Contencioso, al Consejo Nacional Electoral y la certificación de la Junta de que ya no tenemos más reclamaciones. Además de eso, manifestó que se espera que hasta fines de abril se entregue las credenciales de las 343 dignidades principales que se eligieron el pasado 23 de febrero. Marta Contento, Noticiero TV Oro.